Mil y una historias me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que yo no encuentro ya que hacer Se que piensas que no he sido sincero, se que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir que sin ti no se vivir Y ahora que no estas aquí me doy cuenta cuanta falta me hace Si te he fallado te pido perdón de la única forma que se Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida, me has hecho crecer y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado para demostrarte que he cambiado Ya lo que paso, paso, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me peores Pero quien me iba a decir que difícil es vivir Y ahora que no estas aquí me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que se Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida, me has hecho crecer y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Gracias.